Aparte de las que normalmente se pueden encontrar en internet Aparte de las que se pueden encontrar en internet tenemos una especialidad industrialmente en vivo por el que los jugadores hay Y por aquel lado, también tenemos... Bienvenido a prensa Por el otro lado tenemos una zona especial de juegos y de simulación para el aprendizaje Por ejemplo, este primero es una mujer que es un emulador de huevo Es un emulador de huevo Sí, de verdad Aquí tiene varios tipos Sí, igual que tiene todo el equipo Todo el equipo Ahora no tiene el volumen, pero si le puede subir más se puede sentir la experiencia completa con avión Más allá también tenemos un simulador de drones Por este lado también tenemos la primera experiencia de realidad virtual Una primera experiencia de una persona que está interviniendo a un paciente Esto de hecho, presidente, es una simulación real para los profesores y estudiantes de medicina Donde al final hay una calificación de que también se hizo Entonces digamos que la inversión educativa... Este es un software de nivel académico Es de nivel académico Un emulador de vehículos también, ya lo podemos ver Y este nivel también tiene una mascota Claro Tiene un par de trucos que está aprendiendo Y es la mascota del piso número 6 para que le pueda dar un renombre al final se tiene una carrera 1.0 permiso le invito a nuestra primera sala de robótica ¿lo vas a ver? de hecho la memoria se está moviendo ahora todos los audios pueden venir a probarla, usarla y conocer cómo funciona en este lado por ejemplo estos son escáneres de 3D nos evita el proceso de señalar si ya se puede modificarlo y luego lo imprime y ha modificado ahí lo vemos hace captura, vibra la pieza y va automáticamente y eso nos permite poder producir mucho más rápido claro, no tienes que empezar de cero a partir de un objeto y ya solo se cambia si mejoras cualquiera puede tener una pieza a través de, por ejemplo a un lado, ponerlo acá y que se genere y le mostramos a ustedes cómo hacer el software para que aprendan cómo hacer más productos que no sea restrictivo solo para los que tienen conocimiento de usarlo sino que si no tiene la curiosidad o la verdad pueda venir a utilizarlo también por ejemplo acá la máquina de impresión si puede ver acá tenemos ya el logo de la Vinares ya impreso y este por ejemplo lo voy a llamar por temas de seguridad para poder verlo aquí podemos observarlo y se imprime súper rápido ahí está con láser con láser ah, lo está quemado y ahí con láser va quemando y va haciendo el grabado va a quedar básicamente contra el nieve y así podemos generar inclusive casi un tamaño de más de un metro de distancia de ánimo pero puede grabar sobre el mesino ahorita lo estamos grabando sobre acrílico pero puede grabar sobre MDF madera diferentes materiales y los tenemos a disposición de la población también para que puedan probar hacer un prototipo acá de hecho tenemos así se va diseñando el prototipo ¡Gracias!